La madrugada de este jueves, se registró el fallecimiento de un hombre de 27 años de edad. El incidente ocurrió alrededor de la medianoche con 30 minutos, mientras el trabajador realizaba labores de reparación en un local comercial en el sector del centro. Al lugar acudió personal de carabineros, bomberos y el SAMU, quienes constataron el deceso del trabajador chileno. Ayer tuvimos el registro de una persona fallecida, que al parecer estaría efectuando labores propias de su oficio. De lo anterior nosotros tomamos conocimiento y se da cuenta al Ministerio Público, quienes dispusieron en este caso que el personal especializado de la sección de investigación policial de la primera comisaría efectuara las labores propias de peritajes para verificar efectivamente si tenía lesiones atribuibles a terceras personas o tendría que haber sido un accidente laboral. El fiscal de turno ordenó las diligencias a la sección de investigación policial de la primera comisaría de Calama para enclarecer los hechos y determinar las circunstancias exactas que llevaron a esta tragedia, la que aparentemente se habría originado por una descarga eléctrica. En principio, por lo que nos llaman a nosotros al 133, es por un accidente laboral lo que podría deberse a un producto de una descarga eléctrica. Pero eso está en etapa de investigación. La verdad es que en este momento, como señalo, están todos los antecedentes puestos a disposición del Ministerio Público y son ellos quienes van a tipificar la situación. Una llamada al número de emergencia 133 reportó inicialmente el suceso como un accidente laboral. Sin embargo, la tipificación de la situación está en manos del Ministerio Público, quienes analizan detenidamente todos los antecedentes disponibles, a la espera de los resultados de la investigación de este accidente. Gracias por ver el video.